El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a Paso a Paso, un saludo cordial para todos los que se conectan a esta hora con nuestro programa. Si alcanzaron a escucharlo, recordamos el cabezote de nuestro programa. La canción inicial dice, nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Tal vez será ese el primer vínculo, el primer encuentro en el que establecemos el vínculo y el apego. Moni, ¿cómo estamos? Hola Leo, muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí tan apegados, por este vínculo que hemos ido fortaleciendo en estos años de paso a paso, juntos, de la mano. Todos con un mismo fin, tratar de hacer lo mejor con nuestros hijos para que ellos sean felices, para que nosotros como padres disfrutemos el proceso. Y para que entendamos tantas cosas antes desconocidas que hoy marcan toda la vida de un niño, todo su trasegar, todo su desarrollo. Y pues como queremos hacerlo de la mejor manera, abordamos los temas desde todos los ámbitos para entender, para abrir diferentes opiniones y a partir de ellas construir la nuestra. Uno de los temas fuertes en este programa ha sido el vínculo y el apego, mirado desde muchos puntos de vista, porque sin duda esto marca la vida de cualquier ser humano. Esos primeros instantes, ese primer año del que tanto hablamos, hoy va a ser abordado por una de sus más grandes exponentes, que tenemos la fortuna de tener hoy nuestro set de paso a paso, es una de esas invitadas internacionales que ha estudiado, que ha profundizado en el tema y que con estudios realmente, digamos, sustentados, ha logrado sacar unas teorías y unas miradas y unos análisis bien interesantes sobre el tema que seguramente nos van a aportar, como siempre mucho, a todos, a ustedes y a nosotros, que insisto, siempre también aprendemos un montón. Así es, Moni, pues hoy nos vamos a apegar a eso, a su conocimiento, a su sabiduría, a toda la experiencia de esta invitada, no les voy a decir el nombre todavía, pero sí les voy a contar que es escritora de un libro llamado precisamente El apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. La línea va a estar abierta para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias, el 268-6033, porque vamos a tener una visita supremamente especial y en la que vamos a aprender mucho, mucho. Y creo que la primera pregunta, pues por lo menos yo quiero hacerla, es esa, cómo así que los vínculos nos hacen quienes somos. ¿Qué es eso? ¿Eso desde cuándo se descubrió? ¿Y cómo entonces a través de un vínculo podemos hacer de los hijos lo que serán mañana? Es creo que nuestro gran interés, fortalecer esas relaciones entre padres, cuidadores, educadores y los niños, que son las grandes figuras, los grandes representantes, tal vez de su seguridad, de la compañía que permanentemente les brindamos, para que empiecen a caminar este mundo y se enfrenten a esos desafíos que trae la vida. Estamos además en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que ha sido por siempre uno de los grandes sinónimos de vínculo. Y eso ha puesto a tambalear muchas relaciones, muchas condiciones, muchas veces la condición de madre que no puede lactar y se siente mala madre a propósito también de esta semana o se llena de culpas por no haberlo podido hacer. Pensando en qué será de su relación con su hijo, de su vínculo, de ese apego, se perderá, no se perderá, pues este video propone o transmite cierta tranquilidad para aquellas madres que por X o Y razón, eso es muy personal, a veces de la naturaleza, otras veces por decisión propia, no logran lactar, pueden de otras maneras también establecer ese vínculo. El amor, ese es realmente el que construye el vínculo, ese es el que tenemos que alimentar todos los días con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias. ¿Con teta o sin teta? Ojalá con teta. Con teta o sin teta. Si no se puede, pues hay otras opciones y también eso, mientras sea hecho con amor, es una muy buena manera de fortalecer, de crear ese vínculo del que hoy hablamos, el apego, el vínculo y eso como nos define como personas, pues una conversación muy interesante la que tendremos hoy con nuestra experta. Que está con nosotros, le damos la bienvenida muy especial a otra Inés Di Bártolo. Lo dije bien. Lo dijiste bien. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Otra Inés, ella es... Di Bártolo, Di Bártolo. Di Bártolo, más italiano que argentino. Más italiano que argentino. Es que en Argentina hay más italianos que argentinos. Claro, por supuesto. Ella es escritora, como les decía, del libro El Apego, como nuestros vínculos nos hacen quienes somos, pero además es investigadora, docente, terapeuta, profesora de la Universidad Católica Argentina y mamá. Así es. De mujeres. De dos mujeres, 14 y 16 años. Perfecto. Inés, bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte acá en Medellín, pero más adentro aquí en el set de Paso a Paso, porque es un espacio que yo no sé si ya te enteraste, te contaron, que todos los días de la semana dedicamos a hablar de estos temas, a acompañarnos como papás en la crianza de los hijos, a llenarnos de información para tomar nuestras propias decisiones como familias y a guiar y acompañar a esos niños a crecer. Y pues este tema tiene todo que ver, toda la pertinencia, tener una invitada como tú en este set sin duda enriquece mucho nuestro contenido. ¿Y qué estás haciendo en Medellín por estos días? Es lo primero que quiero saber. Bueno, vine aquí a dar un seminario sobre justamente el tema de apego y mentalización. Ese es para profesionales en la Universidad de AFIT. Y ahora voy a dar un entrenamiento en un instrumento en particular para evaluar cómo son esos modelos mentales que los niños construyen para relacionarse con sus figuras cercanas. El apego, los vínculos, nuestro tema. El apego, sí, exacto. O sea, vine a Medellín por el tema del apego específicamente. Y ojalá te apegues mucho a esta ciudad. ¿Primera vez que vienes a Medellín? La segunda y verdad que sí, un poco apegada me siento. Sí, bueno, maravilloso. Leo mencionaba ahora tu condición de escritora, el apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Y ya también anunciaba yo que quería empezar por ahí, cómo así que los vínculos nos hacen quienes somos. Todos tenemos vínculos o el no tenerlos también define lo que somos o cómo funciona un poco esa relación. Sí, es una pregunta buenísima. Verdad que pasé tanto tiempo pensando el título para el libro y cómo podría reflejar mejor las ideas. Y yo creo que es una idea muy importante esa porque uno piensa que la identidad es algo que uno lleva dentro y quien uno es está dentro de uno. Pero lo cierto es que mucho de lo que somos está en la mente de los otros. Y eso, ¿cómo? Uno diría. Porque cómo nos piensan a nosotros, cómo nos entienden lo que piensan que somos, lo que esperan de nosotros, lo que conocen de nuestra historia, lo que imaginan, cómo entienden lo que hacemos. Todo eso a nosotros nos va armando, nos va armando nuestra identidad y nos hace ser las personas que somos. En todas las edades, pero muy especialmente en la infancia. Eso, yéndonos un poco más allá, daría pie para pensar que podemos moldear a los seres humanos a nuestro antojo. ¿Podemos moldear a nuestro antojo? No. A nuestro antojo, porque no pensaría una intencionalidad. Lo que pensaría es que sin duda podemos, moldeamos a las personas cercanas y somos moldeadas por esas personas cercanas. Y justamente las personas cercanas son nuestras figuras de apego. En la infancia, nuestros padres. Los padres tienen una influencia enorme en cómo nosotros llegamos a conocernos. Porque los niños se conocen, todos nos conocemos, pero los niños se van conociendo de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Es decir, lo que los padres comprenden de ellos, lo que les explican sobre lo que hacen, sobre sus intenciones, sobre quiénes son, sobre cuánto valen, sobre cuánto esperar de sí mismos, cuánto confiar en los otros, todo eso se va moldeando en función de las experiencias. No nacemos con eso, lo vamos armando. En la experiencia con los demás. Y con los demás más cercanos, que son quienes tienen esa fuerza moldeadora. Y si eso anteriormente se hacía de manera inconsciente, pues no había tantos estudios al respecto, ni gente que se interesara por estos temas de la crianza, porque ese era el deber ser del ser humano. Bueno, nacer, crecer, reproducirse y morir, y se hacía simplemente porque sí, porque ese era el destino. Pero ahora que eso se tiene conocimiento, ¿qué de eso conscientemente podemos hacer en pro de los niños a través del vínculo? Sí, entender esta idea, cuán importantes son las experiencias que se tienen a lo largo y sobre todo al principio de la vida, cambia, porque los seres humanos no son como una semillita, como una planta que es una semilla que tiene, si uno la riega adecuadamente, la mantiene en ciertas condiciones, va desplegando lo que tiene adentro. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos somos moldeables, como decías vos. Somos moldeables en función de nuestra experiencia. Entender que lo que pase va a cambiar quién esa persona va a ser, nos da mucha más responsabilidad en la crianza, y al mismo tiempo mucha más posibilidad. Podría darte algunos ejemplos, incluso hasta en elementos que ni siquiera son emocionales. Cuando un niño nace, es ciudadano del mundo. Eso quiere decir que viene preparado para entender los sonidos y discriminar los sonidos de todas las lenguas. Podría hablar todos los idiomas. O sea, está preparado para sonidos que cuando es adulto no puede distinguir, no puede discriminar y no puede pronunciar. Pero un bebé viene listo para todos los idiomas. Pero cerca de los nueve meses va a ir cerrando ciertas habilidades cerebrales que le van a permitir solamente discriminar los sonidos y pronunciar los sonidos de la lengua que escucha. Impresionante. El concepto bien entendido, bien asimilado, como decía ella, nos llena de una gran responsabilidad. Sí, somos nosotros los que generamos ese entorno y los que debemos construir y moldear ahí. Vamos a ir a la línea 268-6033 porque está Carolina, mamá de Simón. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Simón? Simón tiene 25 meses. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta a propósito de nuestro tema, del apego? Sí, cuando hablas del apego siempre he tenido dos súper dudas. La primera es que yo todavía alimento a Simón. Entonces, un día que fuimos donde el pediatra, él lo estaba, le iba a atender y Simón inmediatamente me pidió la teta. El pediatra me dijo que no se la diera porque en esos momentos él estaba inseguro. Entonces, si yo se la daba inmediatamente le iba a causar, pues, más inseguridad. Entonces, quiero saber si eso sí funciona así. Y la otra duda es que cuando estamos jugando puedo yo estar al lado de él, pero él es todo el tiempo mamá, mamá, mamá. Entonces, quisiera saber si eso es un apego seguro o inseguro. Esa es mi gran duda, mis dos grandes dudas que tengo. Carolina, muchas gracias. Pues, la experta de expertas va a tratar de responderte tu inquietud, pero creo que para ello tenemos que definir tal vez el apego, las clases de apego. Ok, sí, sería interesante para poder responder mejor esa pregunta. Primero, ¿qué es un vínculo de apego? Porque uno lo usa mucho y, de hecho, lo hemos usado en un sentido más general cuando vos me preguntabas si estaba pegada a Medellín. Y lo cierto es que usamos apego en un sentido muy general que no es estrictamente el que usamos cuando hablamos de apego dentro de lo que es la teoría del apego. El apego es, antes que nada, un vínculo emocional que nos une, que nos une. Que nos une a personas y que nos une incluso a lugares, a objetos. Pero es un vínculo emocional especial el del apego cuando somos estrictos. Y es el vínculo que nos permite mantener un estado emocional calmo, tranquilo, relajado, que nos hace sentir seguros y capaces de enfrentar desafíos como, por ejemplo, explorar, salir al mundo, asistir, tomar la consulta de un pediatra, permitir que nos revisen un oído. Esto en el ejemplo que daba recién la mamá de Simón. La figura de apego lo que hace es que nos regula emocionalmente, nos permite estar tranquilos y entonces enfrentar ese desafío de entrar al salón, de enfrentar al pediatra o de jugar con un compañero en la plaza. ¿Cómo cumple esa función una figura de apego? La cumple porque es una figura muy cercana, que proporciona calma porque está conectada emocionalmente, porque entiende lo que sucede, porque como entiende lo que sucede en ese momento, proporciona una respuesta adecuada, como, por ejemplo, abrazar, calmar, hablar, explicar, alentar, dar una mirada, ¿no?, que nos dé ánimo. Y esto que digo vale para todas las edades, ¿no?, porque siempre todos, en cualquier momento de aumento del estrés, buscamos el contacto con una figura de apego. ¿Cuál es esa delgada línea también para poderle responder? Porque seguramente vamos a entender muy bien esa situación concreta que ella describió entre el apego y la dependencia. Sí, yo tengo una figura de apego, pero no puedo depender de ella para yo salir a enfrentarme al mundo porque no la voy a tener ahí siempre. Además, porque a veces sí vemos la dependencia como algo malo y no sé si realmente es algo tan malo para los niños o para todos. Bueno, es que en realidad podemos decir que sí, desde ya, dependemos siempre de los demás. Nadie, todos los humanos dependemos de otros humanos y los niños mucho dependen de sus figuras de apego. En realidad, lo que en todo caso es negativo es el aferramiento. ¿Qué sería diferente a depender? Es quedar aferrado y cortar lo que es la posibilidad de explorar, salir, tener un comportamiento autónomo. En realidad, los niños que están apegados con seguridad, es decir, los niños que saben que si necesitan pueden contar con la figura de apego y lo saben porque cuando necesitaron contaron, no es decir, porque estuvieron disponibles para ellos, son los niños que son más autónomos, más capaces de explorar, de animarse, porque en realidad contar con una figura de apego proporciona una base, una base de seguridad desde la cual se sale al mundo. Es decir, que es muy diferente a la dependencia y es muy diferente a la aferramiento, que eso sería lo que es problemático. Esa figura de apego siempre tendemos a relacionarla con la primera infancia, pero ese apego existe toda la vida, hay diferentes significados de apego, luego en las diferentes etapas importantes de la vida, la adolescencia, la adultez, la vejez, siempre hay un apego, cambia su significado, porque solo relegamos esa palabra para la primera infancia. Ay, sí, qué suerte que preguntes eso porque el apego está vigente desde el primero hasta el último día de la vida de los seres humanos, ¿no? Y tendemos a asimilar apego a la relación mamá-bebé, mamá-niño pequeño incluso. Y el apego va tomando diferentes formas y va siendo encarnado por distintas figuras a lo largo de la vida, pero persiste desde el primero hasta el último día de la vida. Claro que va expresándose de diferentes modos, va teniendo diferentes maneras, por ejemplo, cuando necesita la figura de apego en la primera infancia necesita mucho contacto físico, ¿no? necesita la presencia muy concreta, pero un adolescente que sigue necesitando a su figura de apego, imaginemos un adolescente de 17, 18 años que se va de vacaciones o de intercambio y que pasa un mes lejos de sus padres, de sus figuras de apego. Pero en los momentos de necesidad imaginen que, bueno, le sucede que pierde un documento y ya lo tiene resuelto pero en el momento y pasa un momento de estrés porque no lo encontraba y de golpe. Ese chico de 17, 18 años que a lo mejor solo decía bien, mal, ¿cómo te va? Bien, no, no necesito nada. En ese momento inmediatamente va a necesitar levantar el teléfono y decir, papá, mamá, no sabes lo que me pasó, perdí mi documento, no te puedo creer, hijo, estás bien, necesitas... No, no, solo quería contártelo y ya al contarlo y entrar en contacto ese niño, ese adolescente se va a calmar. Del mismo modo, si cualquiera de ustedes ya adultos tiene un accidente en un momento, se queda en un taco, le tocan el auto, va inmediatamente después de ver que está todo bien, va a ver si mi auto está bien, funciona, pero yo me asusté, hubo un herido al lado mío y si yo les preguntara a ustedes si en ese momento de alta emocionalidad toman a su teléfono, ¿a quién llamarían? Sí, a los familiares, a... A la mamá o a su esposa en ese momento, a su pareja. Exacto, muy bien. Esa figura de apego que tenga uno. Porque en la adultez muchas veces la figura de apego es la pareja, lo contestaste automáticamente, es la pareja, ya muchas veces no son solamente los padres, es la pareja, es por ahí un mejor amigo, es un hermano, por ahí siguen siendo los padres, pero uno en ese momento lo que necesita es hacer contacto y a lo mejor llamas a tu esposa y tu esposa te dice ¿necesitas que vaya a buscarte? No, no, estoy bien, solo necesitabas hacer ese contacto. Pero si ya está transformando esa figura de apego entonces en la vida o van cambiando o puede tener uno varias figuras de apego. Y eso también para complementar un poco lo de Leo hace pensar que entonces cualquier momento de la vida es válido para encontrar o fortalecer o crear incluso un vínculo a través de una figura de apego. Sí, sí, las dos cosas son ciertas, es decir, uno va cambiando quiénes son las figuras de apego, es decir, las figuras antiguas se van complementando con nuevas figuras y se pueden crear nuevas relaciones de apego a lo largo de toda la vida. hace falta que sean relaciones profundas, que sean continuas y que sean estables. Esas son características muy básicas de la relación de apego pero la posibilidad de formar vínculos de apego queda abierta a toda la vida y no es una única figura respondiendo a tu pregunta. Uno tiene una relación de apego con algunas de las figuras importantes de su vida, no con todas, una, dos, tres, tal vez cuatro pero no son todos los vínculos emocionales, uno tiene más vínculos emocionales pero los de apego son algunos. Y si eso es así ¿por qué entonces es tan importante esa primera relación de apego con los padres recién nace el niño? Si finalmente cualquier momento de la vida es válido para construirlo y por qué las mamás se angustian tanto cuando no hubo una presencia importante desde el primer momento no pudieron acompañarlo por X, por Y o por C pero tantos casos que se dan en los que la madre sufre o luego se habla teóricamente de la importancia de esos primeros instantes para empezar a construir un vínculo? Porque en la primera época de la vida lo que se arma además de la relación de apego son los modelos ya mentales para entender cómo son las relaciones. A partir de esas primeras relaciones se arman como si fueran anteojos, lentes que tienen un filtro que a nosotros nos lleva a interpretar las situaciones. Un niñito de un año a lo largo de su primer año va teniendo muchas experiencias de intercambio con sus figuras más cercanas pero al cabo de un año ya tiene una forma de interpretar lo que sucede con su figura de apego una expectativa en función de su historia cuando yo llore van a venir y me van a dar una respuesta que me va a armar que me va a ayudar que va a ser eficiente para que yo me sienta mejor para que esta situación que me está angustiando se me acabe entonces cuando me sienta mal lo que voy a hacer es llamar, buscar, pedir, acercarme a si mi experiencia no fue esa porque no tuve unas respuestas de ese tipo mi expectativa va a ser por ejemplo no recibir ninguna respuesta con lo cual en los momentos de necesidad voy a tender a por ejemplo a autorregularme o voy a haber tenido la experiencia que mi mamá necesito que esté muy cerquita porque si se distrae por ahí no vuelve entonces yo voy a tender a llorar mucho aferrarme ahí sí aferrarme para estar segura de que si lo necesito la voy a tener yo tuve la experiencia de que si la necesito va a venir la suelto porque sé que cuando la necesite va a volver va a volver exacto pero armo en esa primera época de la vida no solamente la experiencia no solo voy teniendo la experiencia sino que armo expectativas que ya están en la mente que regulan la manera en que yo voy a comportarme porque filtran lo que yo espero entonces esa es la enorme importancia de la primera época que se arman esos modelos mentales esos anteojos para interpretar ahora existe un modelo ideal de apego que necesitan los niños para sentirse seguros confiados en esos primeros momentos pues aún quedan muchas dudas por resolver vamos a hacer nuestra habitual pausa nos vamos a ir al corte con la frase y por supuesto ya volvemos para seguir conversando sobre el apego con esta invitada que tenemos hoy en paso a paso la frase que sintetiza un poco lo que hemos conversado en esta primera parte solo unas pocas personas aquellas como los padres en la infancia o la pareja o un amigo íntimo en la adultez tienen la potencia única de una figura de apego no todas las personas a las que nos une un vínculo emocional son figuras de apego ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ¡Suscríbete al canal! Libres hoy ¿será que hay un buen vínculo de apego cuando cantan tan felices libres hoy? pues un vínculo de apego muy fuerte con esos vestidos que aunque grandes ahí los tienen puestos divinas paso a paso arroba telemedellín.tv es la dirección nuestro correo para que envíen sus videos fotografías y grandes citas pequeñitas a nuestro mamá resuelta la duda de por qué es tan importante esa generación de un vínculo seguro cercano en esos primeros momentos de la vida la pregunta es entonces ¿qué tenemos que dar o qué necesita un niño para él sentirse importante para sentir que pertenece para además empezar a confiar en los demás de una forma segura y tranquila? bueno si tuviera que resumirlo diría que hay dos cosas centrales que necesita un niño sensibilidad y disponibilidad y esto es lo que demostraron muchas de las investigaciones empíricas que se hicieron a lo largo de los últimos 40 años dentro del marco de la teoría del apego ¿qué quiere decir sensibilidad? la capacidad de estar receptivo y entender lo que un niño necesita lo que un niño en ese momento precisa para sentirse bien que puede ser muy diverso porque voy a retomar una idea que vos traías al principio no siempre un niño necesita pecho para que funcione el vínculo bueno ok idealmente porque sabemos que todas las propiedades nutricionales que tiene la lactancia materna y además como promueve el vínculo pero hay muchas formas de estar cerca y del mismo modo un niño cuando está angustiado no siempre necesita el pecho o los brazos o algunas veces los niños necesitan que los llevemos a moverse y mirar porque están aburridos o necesitan que los ayudemos a dormirse solitos y que estemos con ellos mientras se van quedando o que necesitan que estemos intercambiando con ellos o que los alentemos en su exploración lejos entonces que les demos confianza para aventurarse a estar jugando en estos cubos tan lindos o estar bailando y disfrazándose o sea tenemos que ser muy sensibles a que necesitan en cada momento que algunas veces es que los ayudemos a la exploración y a la autonomía y otras veces es que los mantengamos cerquita y los regulemos incluso cuerpo a cuerpo disponibilidad que es el complemento de la sensibilidad es que estemos dispuestos a dar y disponibles para escuchar para entender y con tiempo con presencia como para poder dar esas respuestas tan importantes ¿cómo se complementa eso con la pregunta? ¿por qué se sienten valiosos? porque una medida del propio valor es cuán disponibles están para mí o sea si yo valgo están disponibles están interesados en mi mundo interior en conectarse conmigo eso me da una idea de que soy valioso para el otro voy a sentirme valioso y voy a confiar porque sé que estás disponible sé que me entendés sé que podés ayudarme me voy a sentir valioso porque te interesa mucho entenderme ayudarme estar conmigo y todo eso me da entonces una confianza en la figura de apego que después se traslada al mundo porque se incorpora a esos anteojos de los que hablaba hace un momento se incorpora a esa forma de entender el mundo a esa forma de entender a los otros y de pensarme a mí mismo también valioso con otros interesados en mí y capaz de enfrentar desafíos porque siempre tengo a mi espalda una base que puede venir en mi ayuda si la necesito pero en ese tema de brindar y de ofrecer de ganar seguridad hay un capítulo en el libro que me llamó la atención que dice precisamente seguridad cómo se aprende a esperar todos quisiéramos aprender a esperar se puede aprender a esperar bueno les pregunto a ustedes cómo se aprende a esperar esperando eso es lo que uno contesta en primera instancia cómo se aprende a esperar esperando y la verdad es que es justo al revés se aprende a esperar de no esperar a ver qué paradoja esto cómo se resuelve porque yo también quería preguntar esa delgada línea entre estar disponible y resolverles todo ok bueno es que un poco esta pregunta resuelve ese dilema porque uno diría uno aprende a esperar esperando pero en realidad uno aprende a esperar de no haber esperado porque es la confianza en haber recibido respuestas consistentemente sólidas conectadas eficientes y a tiempo que uno va aprendiendo y uno cuando digo uno digo un bebé no estoy diciendo un adulto un bebé va aprendiendo va a venir va a llegar lo va aprendiendo no cognitivamente sino en la experiencia va a llegar yo puedo esperar porque va a venir ustedes piensen si uno cree que nunca más va a haber este comida en el mundo uno se llenaría de comida y quería comer todo el tiempo uno sabe que puede esperar porque después va a haber siempre va a haber el hecho de saber que va a haber nos permite esperar el hecho de recibir nos permite esperar entonces vamos armando y hay que confiar mucho en eso que si uno da ese niño va a aprender a esperar mejor entonces es de esa manera que se aprende a esperar y el tema un poco de la malcrianza de la que hablan los papás de sobreproteger a los niños de resolverles todo al instante versus la disponibilidad que genera un buen vínculo como se diferencia o se entiende es que parte de la sensibilidad está en poder entender y poder percibir cuánto un niño puede según su edad y su momento porque hay momentos de mucha necesidad y mucha activación donde la respuesta tiene que ser muy veloz pero no es lo mismo la necesidad perentoria que siente un niñito de un mes de dos meses que no pueden esperar nada entonces hay que tener una disponibilidad al 100% realmente que lo que puede un niño de nueve meses que realmente con una mirada con un apoyo con palabras puede esperar mucho mejor es decir que también es importante tener en cuenta el momento evolutivo estar conectado y no creer que la disponibilidad no tiene que ser al 100% no hace falta el 100% para un niño de dos años si para un niño de tal vez un mes que es otra capacidad vamos a la línea porque está Sara mamá de María Antonia Sara bienvenida hola buenas tardes buenas tardes que edad tiene María Antonia Sara va a cumplir 11 meses muy bien y cuál es tu inquietud bueno mi pregunta es lo que pasa es que mi hija pues nosotros prácticamente todo el tiempo en estos 11 meses nos la hemos pasado pues como muy juntitas y yo trato pues como de brindarle a ella mucha confianza y todo pero al momento de ella compartir con otras personas sean abuelos o tíos que no ve muy frecuentemente ella inmediatamente comienza a llorar y no quiere sino que se la coja o a veces el papá entonces no sé qué está bueno esté yo haciendo como el apego de duro o cómo le pueda yo como ayudar a ella que se sienta más segura compartiendo con las demás personas no necesariamente pues la familia a veces los amigos y a quien quisiera saber cómo yo le podría como ayudar a mi hija pues a quien se sienta un poquito más segura Sara importantísima tu pregunta muchas gracias por compartirla porque la han de estar compartiendo muchas mamás sobre todo porque si no me equivoco esto tiene que ver más con el desarrollo evolutivo claro claro que sí claro que sí una función importante que tienen los padres es la de alentar la exploración no solamente la de permanecer cerca sino también de ayudar y dar posibilidades de exploración y según la edad también acompañar a los niños a que se animen a hacer cada vez alejamientos más más pronunciados de los padres estando siempre disponibles pero no interviniendo por ejemplo esa medida la da la sensibilidad por eso es que son combinadas sensibilidad y disponibilidad porque los niños precisan hacer exploraciones independientes salidas al mundo animarse se vieron que cuando un niñito está imaginemos un niño de dos años una niña de dos años que está jugando en el arenero y tira y usa su palita y mira y en general está y mira los niños que corren y los toboganes y cómo se hamacan y los pajaritos que pasan y está pero hay algo matemático que hace que es cada tanto gira y chequea si la persona que está con ella que si su madre que si su padre que si esta abuela están chequea y sigue jugando y sigue jugando cuando chequea no está pidiendo que vayan a acompañarla ni que vayan a ayudarla ni que vayan a jugar con ella simplemente quiere saber que están se está cerciorando se está cerciorando pero es muy importante si están sirven de base y yo puedo seguir jugando si no están detienen el juego se dan vuelta y en general se ponen a buscar o si se asustan con algo pero mientras están haciendo el juego la función de la figura de apego es como quedar en la sombra estoy aquí si me necesitas es decir que la respuesta a su pregunta es hacerlo de manera progresiva estoy pero no estoy y luego voy estando cada vez menos cuando él entienda que esas figuras también representan seguridad el tema sería siempre que me necesites voy a estar pero voy a intervenir cuando sea necesario y mientras tanto aliento y realmente alentar la exploración y alentar la autonomía es una función importante que lindo como desde lejos por ahí descubren algo y la mamá hace así pero de lejos sin ir necesariamente a jugar sin interferir porque ahí es cuando también generan otros problemas de dependencia en el sentido más general como lo entendemos Sara lo decía yo no sé qué figura de apego soy o qué estoy formando o qué estoy creando en ella hay formas de identificar esas diferentes figuras de apego de uno como papá saber estoy creando esa figura positiva o negativa tengo que corregir esto y además a mí me llama mucho la atención que siempre hablamos del famoso apego seguro ¿existe un apego inseguro? sí existe un apego inseguro existe más de un tipo de apego inseguro de hecho y eso fue una de las de las grandes de los grandes avances de la teoría del apego y lo que le dio la fuerza que tiene hoy a esta teoría y es que investigó qué tipos de apego se podían clasificar y qué relación tenían con la crianza con la manera en que las madres o los padres se habían relacionado con esa niña o ese niño a lo largo de su vida y podemos sí hay una forma de apego vos decías hace un rato hay un apego ideal y bueno diríamos sí el apego ideal es el apego seguro y son justamente niños que confían en la presencia y en la disponibilidad de su figura de apego si la necesitan y son capaces al mismo tiempo de explorar independientemente es la combinación de las dos cosas porque es importante señalar que la figura de apego es una base desde la cual explorar y un puerto al cual volver entonces lo que define a la seguridad es la capacidad para alejarse como si imagináramos un hilo de alejarse el niño y hacer sus exploraciones y estar esta base receptiva en su lugar pero disponible para recibir a la niña en los momentos en que precisa regresar reabastecerse sentirse otra vez acompañada sostenida y segura para volver a salir es como si se cargara en realidad es la conexión con la figura de apego es como un cargador entonces carga el niño a la pila y ustedes pueden ver un niño que por ahí va y se asusta necesita y después ya empiezan a moverse porque lo natural del niño es salir y quieren ir a ver y tocar esto que les interesa y conocer el juguete y hacer sus exploraciones entonces el apego seguro justamente se defina porque este círculo funciona perfectamente cargarlo y soltarlo cuando lo tenemos cargado todo el tiempo lo que hacemos es acabar la batería antes de eso fundimos bueno lo fundimos y después disminuye la capacidad de la carga se arruina y cuáles serían entonces las características de ese apego inseguro o digamos negativo bueno básicamente hay dos formas de inseguridad y una es tengo que estar enchufado todo el tiempo tengo que estar enchufado todo el tiempo porque no estoy seguro si yo suelto y digo ya está cargado entonces me voy no si por ahí me voy después no encuentro carga no encuentro cargador entonces por eso es que es tan importante estar disponible darle la certeza si necesitas estoy ok me voy vuelvo a la imagen si nosotros sabemos que hay electricidad dejamos que nuestra carga baje hasta que necesitamos cargar si pensamos no va a haber un corte de luz entonces tengo que tenerlo siempre 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 en carga por las dudas para cuando se corte la electricidad ese es el tipo de apego inseguro que nosotros llamamos ambivalente que es como un aferramiento pero otra forma de inseguridad muy frecuente es me arreglo solo no busco nunca no necesito no yo cuando haya un momento de necesidad aprieto bien los puños me trato de contener y no busco a nadie entonces son niñitos que son muy independientes y lo digo así entre comillas porque dan una apariencia de muy independientes pero en realidad lo que hacen es tienen mucha dificultad para buscar ayuda entonces tienen mucha desconfianza en la ayuda en que pueden recibir quizá porque cuando la buscaron nunca la encontraron seguro que por eso pues quien la vuelve a pedir para sentir esa frustración hay otro tema muy interesante en todo esto de la teoría del apego y es en cómo este apego puede ayudarnos a educar niños resilientes que sepan transformar las dificultades en oportunidades que tiene que ver lo uno con lo otro que tiene que ver lo uno con lo otro la resiliencia una cualidad tan importante es lo que hace que podamos enfrentar ciertos desafíos que tienen potenciales consecuencias negativas factores de riesgo varios que hacen que por ejemplo un niño pueda tener un desarrollo que se desvíe del curso normal enfrentar esas experiencias sin desviarse del curso normal en realidad la resiliencia alude a eso a poder enfrentar de hecho la resiliencia es una palabra que se toma de las propiedades físicas de los objetos los objetos resilientes son por ejemplo las pelotas de goma uno las aplasta y son capaces de retomar su forma original si uno aplasta un papel y lo estira queda marcado no tiene la misma resiliencia la misma elastancia en verdad es la propiedad física que tienen las pelotas de goma en el desarrollo es lo mismo la resiliencia es la cualidad que hace que a pesar de estar en situaciones de riesgo un niño pueda seguir un camino de desarrollo normal pueda retomar el desarrollo normal aun cuando estuvo expuesto a esas condiciones negativas el apego tiene mucho que ver porque el hecho de contar con confianza o sea cuando se produce una situación negativa una pérdida por ejemplo una pérdida situaciones que son difíciles que puede ser desde el divorcio de los padres hasta una pérdida muy concreta o una situación la mascota un ser querido un ser querido un cambio de país exacto un cambio de país es un muy buen ejemplo ese niño importa mucho que sucedió antes en la vida de ese niño cuanta fuerza tenga para enfrentar esa situación y cuanto tenga de esa confianza en el mismo en los otros en las oportunidades como para poder llevar adelante este momento sin que llegue a producir daños muy marcados es decir el apego cuando es seguro tiene como una propiedad de coraza protección de blindar esa es la mejor palabra de blindar de blindar y permitir enfrentar esas situaciones con mucha más fuerza es decir que un apego seguro realmente es una garantía para enfrentar momentos difíciles y para promover estos procesos de resiliencia pero ese blindaje digamos que de alguna forma lo da lo que es la regulación emocional de lo que hemos hablado mucho acá una regulación emocional que nosotros como padres buscamos mucho queremos promover crear en nuestros hijos pero que nos cuesta a nosotros mucho también lograrlo como poder lograr desde la crianza con nuestros niños esa regulación emocional de ellos y de nosotros de ellos y de nosotros porque van una con la otra verdad porque para poder regular a un niño un padre tiene que estar regulado cuidar a un niño es difícil es trabajoso y muchas veces nos desregula porque nosotros tenemos que mantener mucha tranquilidad muchas veces no desregula cualquiera es así es así hasta en lo pequeño estar bañando a un niño que nos salpica y nos tira el agua en el ojo y nos moja la ropa y nosotros no lo queremos sacar y no quiere salir con lo que nos había costado entrar y cuando sale sale corriendo y se puede resbalar y hay que agarrar cualquier pequeña situación cotidiana nos puede llevar a desregularnos y a enojarnos y a reaccionar de formas que son muy poco productivas y constructivas para el desarrollo entonces lo primero para los padres es poder mantenerse ellos regulados porque además los niños presentan el desafío de que son ellos muy proclives a la desregulación entonces cuando se enojan gritan se tiran al piso se enojan por pequeñas cosas de una forma muy máxima entonces nosotros tenemos que lograr mantenernos nosotros regulados si los queremos regular es decir una es condición de la otra y ahí viene mucho de una cualidad del apego y es se acuerdan que yo les hablaba de la conexión emocional entonces cuando un niño se desregula y se enoja mucho algo muy importante es hacer ese ejercicio de conexión y entender que lo enojó tanto que desde la perspectiva del niño porque a nosotros enojarnos el niño puede estar muy enojado porque no puede usar su vasito rosa que era lo que quería usar la niñita quería usar el vasito rosa para tomar el juguito y si no es rosa si no es rosa y pasa todo eso que pasa estás hablando de Florencia vaso rosado cuchara rosada exacto entonces sabemos de quien hablamos y todos sabemos y en ese momento pero si da igual porque si te estoy dando un vasito y es el jugo de manzana que querías si da igual lo que importa es que te estoy dando tu juguito de manzana es rosa y si no no lo quiero y esto va escalando y es muy importante en ese momento que uno se empieza a regular porque te traje el jugo porque estamos apurados porque te lo conseguí porque además porque no era rosa lo manoteé lo manoteó Florencia lo manoteó y tiró todo el jugo al piso el vasito transparente con el jugo que quería quedó en el piso y no tengo más y ahora en ese momento una forma de regularse es poder conectar con la emoción de esa niña que tenía que ser rosa de la misma manera que cuando te estabas preparando para ir a esa fiesta tan importante habías preparado tu vestido que era ese el que te queda tan bien el que va con los zapatos que habías mandado y estabas lista para salir y en el momento en que te estabas maquillando cae una gota de maquillaje acá y no vas a poder usar ese vestido si no lo puedo creer y ahora que me pongo y no tengo tiempo y me queda media esta mancha no sale la te voy a tener que mandar a la tintorería y entonces viene la otra persona una amiga y te dice pero ponete otro vestido que importa como que importa como que importa así es como siente la niña el vasito rosa entonces uno tiende a desestimar mucho las emociones infantiles porque no logra ponerse en la perspectiva que es lo que lo enojó y hay muchas veces y hablo pues del vasito rosa con toda propiedad quienes deslegitiman tal vez esa disponibilidad y esa atención es quienes están alrededor entonces yo salgo por el vasito rosado la estás malcriando no siempre puede ser lo que ella quiere exacto pero tú estás haciendo bien bueno estás haciendo bien y si tenés la oportunidad de conseguir el vaso rosa realmente no veo por qué no porque por qué querrías cambiar tu vestido si ese es el que querías ponerte y si lograras sacar la mancha obviamente la sacarías y usarías ese vestido pero puede ser que no tengas el vasito rosa que es lo que nos pasa muchas veces y entonces ¿qué? entonces es muy importante que si conectes y primero le expliques y entiendas vos esa emoción que te va a permitir conectar y decir entiendo tu frustración de verdad la entiendo y te acompaño y espero que se te pase y después una vez acompañado en ese dolor y no mira tomas del vaso que te doy y si no no tomes jugo que es lo que normalmente haríamos y te dicen muy bien porque así la estás educando ¿no? te entiendo muy bien entiendo lo importante del vasito rosa porque estoy pensando en mi vestido ¿no? entiendo porque hago este ejercicio no tengo el vasito rosa ahora porque como te acordás se rompió pero si podés tomar acá sería después vamos a ver si conseguimos otro vasito rosa eso sirve muy bien ahí es donde funciona el regulador el regulador creo que respiro profundo para poder volver al cargador porque a todos los que uno es como conectar directo a la primaria y sin regulador ni nada vamos a la línea está Joana mamá de Matías Joana bienvenida ¿cómo vas? hola muy buenas tardes muy bien ¿y ustedes cómo están? muy bien ¿qué edad tiene Matías Joana? tiene dos meses muy bien pues quiero felicitarlos pues por el programa me encanta yo soy mamá primeriza y ustedes me han ayudado a resolver una cantidad de dudas enorme qué maravilla nos alegra mucho eso bueno y respecto al tema del día pues bueno yo comienzo a elaborar nuevamente dentro de dos meses y eso me tiene muy angustiada pues porque yo he hecho todo lo posible por tener a mi bebé con un apego muy bien construido fue un parto respetado y pues ya se imaginarán toda la línea a partir de eso y hay algo que me preocupa y es que pues yo hago lo posible por cargarlo siempre y atenderlo cada que él lo solicita pero ahorita el papá está como diciéndome usted lo tiene que empezar a acostumbrar a que se duerma solito usted no va a poder tener a las personas que lo van a cuidar con la misma disponibilidad que usted tiene con la misma paciencia y el que va a sufrir es él entonces no sé cómo manejar la situación y cómo se construye se sigue construyendo ese apego una vez comience nuevamente a elaborar aquí estaba yo haciendo así porque creo que a todas nos ha pasado la misma cantalética el vaso rosado de déjelo dormir y creo que la respuesta es devolvernos al comienzo del programa o por ahí cuando arrancamos de se aprende a esperar sin esperar exacto sí se aprende a esperar sin esperar es una fórmula de respuesta que va que es contracultural ¿no es cierto? y que va también en contra de algunas ideas generales de la crianza pero también hay que entender que eso no significa que siempre un bebé necesita estar en brazos ni que siempre ni que necesite que estemos el 100% del tiempo con él ayudar por ejemplo a que se duerma acompañándolo y palmeándolo y estando cerca también es una buena forma de dar una respuesta muy sensible ¿no? estar disponibles no necesariamente es tener siempre en brazos porque no es lo único que necesitan los niños necesitan muchas otras cosas también y acompañarlo en el momento de dormir es muy importante sí desde ya no necesariamente en brazos también puede ser insisto manteniéndose al lado abrazándolo desde la cunita y teniéndolo cerca que pueda tener esa sensación de que nos tiene por supuesto uno no lo va a dejar llorando solo por supuesto pero eso no equivale a que solamente tengan que ser brazos porque ahí es donde viene la sensibilidad sino uno tiene que solamente aplicar la fórmula de tenerlo en brazos no, no, no es mantenerse receptivo y sensible a lo mejor ese niñito precisa también pensar un poco en la sensibilidad con uno total no, pero yo creo que el hecho de que aprendan a esperar ese abrazo va a hacer que cada nuevo abrazo se sienta como el primer abrazo con el que vamos al corte y ya volvemos en paso a paso Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso que lindo María Antonia Charik y Tomás presentan nuestro catálogo de balacas y sombreros en el Mamarazzi de Paso a Paso recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellin.tv se nos va acabando el tiempo se nos va a acabar el tiempo y a mi Margarita Alviar de Universo de Familias a quien gracias a ella tenemos hoy aquí a esta invitada me acaba donde obviamente no toquemos este tema tan importante a propósito de nuestro tema hace pocos días de los hogares de paso que decíamos pero como tiene uno un niño un mes en una casa y luego le toca despedirlo y un mes nos parecía mucho tiempo y a la vez es muy corto que pasa con ese apego por ejemplo en los niños que están en proceso de adopción con los niños adoptados en términos de políticas públicas para las ciudades porque sé que hay estudios importantes que revelan todo lo contrario a lo que estamos haciendo sí sí y es que importantísimo tema porque lo que sabemos hoy es que lo mejor que puede pasar la única manera de llevar adelante el desarrollo en forma completa y sana es en el marco de la posibilidad de vincularse en forma profunda con alguien y eso tiene que ser tiene que traducirse en la manera en que se administran ciertos procesos de políticas públicas y entre ellos el cuidado de los niños que no están con sus padres y los procesos de adopción porque lo mejor que le puede pasar a un niño que no esté con sus padres y al cuidado de alguien es apegarse a esa persona contrario a lo que hacemos que no permanezca mucho tiempo porque es que se apega y entonces luego le va a dar muy duro pero de nuevo la respuesta es se aprende a esperar sin esperar y se aprende se aprende a querer queriendo y se aprende a querer siendo querido no se aprende a querer desprendiéndose y esperándose esperando que llegue la persona para finalmente ser querido y quererla ese niño que llega a querer muy profundamente a ese cuidador que llega a apegarse a ese cuidador después va a ser capaz de apegarse a sus padres adoptivos o a las personas que se hagan cargo de él entonces el vínculo de apego se puede trasladar hemos visto que a distintas figuras a lo largo de la vida en la normalidad el problema es cuando no tiene a quien porque se traban ciertas partes del desarrollo y a veces de una manera muy dramática es decir que para las políticas públicas es esencial tener en cuenta que un niño necesita estar con una figura en forma estable especial tiene que ser esa figura especial un niño necesita estar cuidado por una persona que se conecte emocionalmente y que sea su persona que sea su persona a lo largo de un tiempo largo que es la otra variable porque si a un niño esa persona se conecta pero después está tres meses y pasa a estar en otro hogar de tránsito y en otro hogar de tránsito no llega a formar ese vínculo tan profundo que es el de apego porque se va cortando se va interrumpiendo entonces es muy importante que ese cuidado sea estable cuanto más tiempo pase un niño con la misma persona en el mismo hogar de tránsito mejor va a estar para después apegarse a su nueva familia adoptiva y eso es en contra de lo que en general se lleva a cabo en nuestros países ¿no? Inés pues creo que se me va a romper en este momento el apego tenemos que despedir ha sido un gustazo un placer enorme sacarle aquí decimos la leche a cada una de estas palabras y de esta conversación Inés nos ha dejado un libro para entregárselo a ustedes es un libro muy dirigido sobre toda la comunidad de psicología docentes pediatras maestros entonces ya buscaremos la manera de que alguien que realmente pueda entenderlo digerirlo y transmitirlo pues pueda quedarse con él y también compartiremos donde pueden conseguirlo que es a través de arroba universo de familias para quienes estén de una vez interesado muchas gracias no tengo otra palabra siempre es muy rico llenarse el alma con estas opiniones basadas en tanto estudio tanto conocimiento gracias por compartir un placer muchísimas gracias por la invitación me encantó estar acá y compartir este tiempo con ustedes bueno bienvenida siempre aquí estamos todos los días en esta labor gracias nosotros nos vemos mañana porque empieza nuestra feria de las flores y también estará dedicada a los niños nos vemos mañana en paso a paso tío 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 chau 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 Gracias por ver el video.